Música Damos un saludo, somos de Cabanita Andes La primera fecha, agradecemos a Jaime Alar por el premio que nos ha dado Las semifinales entre Bruno y Esquino Va a ser dos rounds, la primera va a ser 4x4 con una situación Y la segunda va a ser 4x4 sangre Listo gente, la situación va a ser Llenes el trabajo, llegas a tu casa Encuentras a tu esposa muerta y justo llega la policía ¿Qué justificación o qué es tu manifestación que dirías a la policía? Como dice 3, 2, 1, tiempo Alerta, alerta, alerta Que ha llegado la gente y entró la puerta Policía, mi esposa no está muerta Lléveme y déjeme 5 minutos para ver si aún despierta Porque yo llegué a ella en su visto La encontré así, la encontré tiré en el piso Amor, te ha muerto, la encontré tiré en el piso La arma de llave, chapuna y llave para el paraíso Sacó una llave para el paraíso El problema es que le dieron la llave pero ella subir no quiso Pero yo tenía muchos vicios y para hacerme entender ese fue su sacrificio Sí, ella no quiso, se negó Y respondiste hasta que Coma te llega Coma te llega, está bien lamentablemente Su ser se murió, se fue al cielo esa mujer Dame una semana y te prometo que nos volvemos a ver Última Porque soy más rapero No volvemos a ver, te veré en el cielo Pero primero te hago un plato de rapero Para encontrarte hoy hago la de cancerbero Bien, por menos un aplauso para este batallón Sí, ahora me toca por favor Tengo el honor de ganarte para no cometer error Querías ver a tus flacas ¿Y qué pasó? Hoy día yo te voy a hacer el favor Hazme el favor pero era una historia falsa Solamente era el personaje porque te embalsas Tus letras solamente son falsas Porque ni cagando en esta noche tú pasas Yo nunca paso, voy para el piso Siempre me arrebato, siempre yo improviso Hago un retrato para morir al piso El acto de el novato es ganar sumiso Ganar sumiso, pero no me jodas Porque improviso en el sacrificio, tú eres la joda Tú me agrandas ni de broma Porque yo paso de ronda, este pasa de moda Yo paso de moda, pedazo de maricón Hablando de sacrificio, te crees el campeón Si tú te sacrificas, no hay reencarnación Tú eres un cordero ante este Dios Sol Eres Dios Sol, no eres Dios Sol Porque si viene un español en moneda Te convirtió y te pasó Por favor, por favor, por tu mente de acuña El metal te acuñó Si tú eres español, pedazo de porquería Cómete a las mujeres, pero no mi ideología Así que hoy día, siempre yo te incluyo Te divido en cuatro por cuatro, hazlo, te aguante y suyo Si voy a fornicar tu ideología Voy a fornicar a tus mujeres Hasta que mi ideología Se meta en esos días Y la voy a fornicar a que a que su mente entre mi teoría Tiempo, hermanos, un aplauso para esa batalla Abre un poco más, muchachos, para que puedan Abre un poco más Sí, las dos juntas Las dos juntas Las dos juntas Jurados en tres, dos, uno Réplica Un voto para Bruno y dos réplicas Tres, dos, uno, tiempo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Réplica por mí normal Porque no hay preparadas, esto sí es freestyle real Solamente yo ando improvisado Ando bien parado para el juicio final Para el juicio final Estás bien parado hasta que te dejen de sentar Hasta que me dejen de sentar Así, echado, yo pienso luchar Piensa luchar echado Piensa luchar echado Como quiere ganar Quien desde el inicio ya se ha tirado Yo me he tirado Como Alfonso Ugarte Porque por mi nación yo puedo matarme Se ha tirado como Alfonso Ugarte Tú de ese morro Yo me tiré de todas partes Y porque tienes vida Se nota que un inmortal no prende de las caídas Pero si soy un inmortal Si me tiro, me reencarno Esto nunca va a terminar Pero cállate, concha tu vida Yo soy un samefa Caída, siete vidas Es que si yo caigo De nuevo vivo Porque así es la vida, muerte y vida Repetitivo 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 Si la vida es una esposa Yo no me caso contigo No te trazas contigo Por eso es que estás a punto De darme tu último suspiro Mi último suspiro Para mi acuerdo Para estar de acuerdo Y un cuerdo para el olvido Un cuerdo para el olvido Pero yo no muerdo el anzuelo Este vuelo del avión Yo lo he jodido Último eres el anzuelo Pero qué te pasa Si en Raftal siempre eres la carnaza Tiempo Un aplauso gente Para esta semifinal Abrace muchachos Un poco más atrás Esquilibrio Un poco más atrás Jurados En tres, dos, uno Réplica A ver, a ver, a ver No me juega Tengo este free Nadie me niega Yo voy a fluir La vida me llega Porque se me queda Te apuesto que una piedra También puede fluir Te voy a ganar Porque aparte me el beat Directamente te voy a partir Eres tu objetivo Mi amigo Tengo un motivo Para estar difícil Una piedra Pero mierda Este rapero Se está comparando Es un rapero Tengo este comando Estás en mis pies Y te largas rodando Tú no estás jugando Yo soy el que tiene ese mando Tengo todos los comandos Pero es un rapero Doble cara Que se cambia siempre bando Me cambio de bando Me cambio de bando Porque mi vida no tiene cargas Si me cambio de bando Tengo un comando Este es mi mando Yo tengo la banda Así que no afganza Tu rima no pasa Hoy día sé como el condor pasa Porque donde pasa Melodía porque ella Porque la teoría Siempre un día amenaza Estará lo que ha pasado Por esto que la ha cagado Solamente lo han reemplazado Porque la carga Pero no le ha mandado Porque demasiado Porque la verdad Que la de la banda Es que es demasiado Tatarado Es que me ha ganado Solo por perder los partidos Amigo La banda Entra raperos Se la han dado Yo puedo perder El partido normal La vida puede ser de más genial Porque yo puedo Cagar la normal Y aún así Me puedo parar Por ser novato Me falló el penal Pero hace un pitido Es el reclamo del bar Reclamo del bar Al bar Te fuiste niña Este es un malcapital Paolo Guerrero Preferiste otras líneas Para cuando esto lo combina Estos raperos No creo que me definan Solamente se inclinan Tú tienes remos Yo tengo rimas Tiempo Un aplauso para esta réplica Bruno por favor Jurados En 3, 2, 1 Réplica 4 por 4 4 salidas Sangre Esta es por la mínima Ya 3, 2, 1 Tiempo Pero un artista No quiere decir Que tu vida tenga color Y ganarle a alguien bueno No te hace mejor Y perder contra alguien malo No te hace peor Recuerda Que te den una hacha No te convierte en leñador En leñador Yo canto de las canciones Yo soy un artista Porque tengo composiciones Yo soy un rapero Por mis motivaciones Me falta la voz Pero nunca las intenciones Nunca las intenciones Porque eres muchas palabras Yo a tus palabras Las hago acciones Es lo que supones Porque yo pongo propuestas Tú solo propones Yo propongo Siempre yo propongo Salgo de la vida Y la vida me rompo Yo propongo pulso Y el pulso para el fondo Que la vida sea filosofía Y matar al morbo Matar al morbo El morbo ya está muerto Cada vez que he contenido Al siempre yo me acerco El rap no está muerto Solamente que hace tiempo Que no despierto El rap no está muerto Esto es infeliz Tengo un muerto Que rapea Que está ya dentro de mí Yo soy un muerto Esto es así Muerto me despierto Y yo me acerco al beat Yo también huelo Cuando alguien va a estar muerto Tranquilo Ya va a llegar tu tiempo Estamos en este momento Si es que me acerco Ya está el conteo Desde hace tiempo Última El tonto no tiene alivio Respira la esencia de la vida Para el acto del suicidio Así que hoy día Te voy a partir estilo Te voy a romper En el nombre de este vinilo Tiempo Ábrete 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 por favor Jurados En 3, 2, 1 Un aplauso para Bruno Pasó el Gil, gente